Eras tan feliz, que ya no me atreví ni a pensar Muchos me dijeron que encontraste al fin Aunque la otra mitad te un día soñaste Evidentemente, solo un poco de dolor Aunque no es ese brillo en la mirada A pesar de todo, no sé qué olvidó Lo mucho que me gustan las caricias Que les falta No sé qué me digan, me dirás Si tú sabes que al llegar, aún me entiende el corazón Hablar en ti, que tú me quieres Tú me amas, pero si es que hagamos nada Le diría lo contrario Aparentemente, estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Voy creciendo con los años El miedo te me molestó y te abrazas a mí Es que muy duro, eres feliz Aparentemente, debemos seguir El miedo te abrí la vida, no sé quéwel Aparentemente, todo fue un error Tienes ese pillo en la mirada A pesar de todo, no sé si te olvido No mucho miedo me gustan las caricias En la espalda No sé cómo te hablas, me digas Si es la verdad que te vas Yo me quiero porque no te puedes Aparentemente tú me quieres, tú me amas Pero si esta cama fuera, le diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos De sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo por los años Evidentemente hay cierta resasión Es que tú me quieres, tú me amas Pero no voy a estar feliz Fueron muchos los que me dijeron Que te sentías feliz Que tú me quieres, tú me amas Pero no voy a estar feliz Ese brillo en tu mirada no me dice Que las cosas no son así Que tú me quieres, tú me amas Pero no voy a estar feliz Estas ganas de tocarnos De sentirnos Las queremos vivir No voy a estar feliz No voy a estar feliz Y Todas las chicas atrás de los años Ahora recalamos si a esta relación hoy le ponemos virtud Tú me pierdas y tú me amas, pero no lo dejas de bien Juntos debemos seguir, la vida lo hizo así Tú me pierdas y tú me amas, pero no lo dejas de bien Si hoy te abrazas a mí, es que junto a la alma eres feliz No